A festejar aquí con Lucía Méndez y con Noches de Cabaret, de así se llama el espectáculo de antes, ¿no? Ahora en Vedette. Vuelve a... Pero qué bonito volverla a ver en un escenario con sus grandes éxitos, con una reina de las trinomodelas, una mujer que admiro muchísimo, tiene una gran trayectoria, la verdad, y ella como persona es tan simpática, es tan inteligente, tan verticaz, tan atinada, y es tan polémica también, pero es divertida, es una mujer que ha tenido una gran vida, y la verdad que volverla a ver en el escenario, qué maravilla, vestida de farfala, por supuesto, qué más guapa se va a ver todavía. ¿Has tenido oportunidad de convivir con ella, de trabajar en algún momento? No, fíjate que no he trabajado con ella, pero sí he convivido en un par de... o dos, tres veces por ahí con ella, de una forma muy cercana, y la verdad que es encantadora, es muy divertida, ingeniosa, y no, 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 bueno, le gira la piedra muchísimo, y qué bueno que la volvemos, tenemos la oportunidad de volverla a ver en un gran espectáculo, y aquí en el Stellaris, donde ha triunfado tanta gente, y durante tantos años. Ahora en el 90 Sport Tour van a convivir, va a estar bien como invitada especial. Ella viene como invitada especial, ya la vamos a tener también ahí, como la Tesorito, que también la amo y la adoro, y así también lleva una gran amistad con ella, entonces imagínate tener a estas amigas ahí arriba del escenario, convivir con ellas, va a ser increíble, y el calor de la gente que le va a dar, hay 20 y tantas mil personas en la Arena Ciudad de México, es bien bonito todo lo que hacemos en el 90 Sport Tour, todos los grupos, la confidencia que tenemos ahí, todos los cantantes, entonces todos los grupos, y una noche especial en el Pride, sí, es la noche que haces el desfile del domingo, entonces el sábado es la marcha, y el sábado también va a ser el consejo. Ah, bueno, así, no se pierde, es que de hecho es el segundo, es el segundo que se, ajá, es el segundo.